La presidenta municipal de Jalapa, la profesora Esperanza Méndez Vázquez, puso en marcha el programa de descacharrización Patio Limpio, que se va a aplicar en todo el municipio con la finalidad de que los habitantes puedan deshacerse de algunas cosas que ya no usan y que a veces solamente sirve para criadero y nido de mosquitos y todo tipo de insectos. La alcaldesa estuvo acompañada de su esposo, el síndico de Hacienda del Ayuntamiento de Jalapa, el ingeniero Fermín Alberto Torres Sánchez. Dando puertas, casa por casa, para que saquen los cacharros. Si ustedes ven, la gente sí está participando, está entregando amablemente sus cosas que ya no les sirven y le vamos a dar un destino final a todo esto. Esa es la intención. Yo quiero agradecer como director de la Dirección de Protección Ambiental la participación de cada una de las direcciones que conforman el Ayuntamiento. De la jurisdicción sanitaria, que la encabeza aquí el doctor Ernesto Hernández. Muchísimas gracias. 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 Gracias.